¡Suscríbete! ¿El final? ¿El final o todo eso? ¿Eh? ¿El final solo o toda la parte? Ahora estamos haciendo un segundo trabajo de Claudio Augustos y en este segundo trabajo él comenzó a conectarse con músicos, con compositores brasileros, con gente de Porto Alegre y entonces, bueno, trajo la propuesta de que hiciéramos una coproducción con algunos de todos estos artistas brasileros como invitados y, bueno, entre ellos está, por ejemplo, un acordeonista bárbaro que se llama Renato Borghetti. Bueno, esta experiencia parecida a la que ya teníamos con Claudio, de hacer otro disco con personal de músicos de Misiones y de aquí de Buenos Aires. Y en este caso se agregan los músicos brasileños que hacen un aporte a esta integración que se está queriendo hacer con esto del Mercosur, que solamente que no pase una cuestión económica, sino que también ocurra lo mismo que la cultura. Y, bueno, un poco esa es la idea, creo, que tiene Claudio, por lo que, como dicen los brasileños, convidó a su disco a Renato Borghetti, a Elaine y a Peri Sousa. Yo me gustaría decir que es un buen placer para mí, estar acá en Nueva York, ¡Vol! Y creo que es de una importancia muy grande este intercambio cultural con los hermanos argentinos. Para mí es un placer enorme estar aquí grabando, conociendo Buenos Aires y grabando con este cantor muy bueno que es Claudio. Vamos a atacar de ahí, en el cambio. Y también mezclamos gente de acá, como hacemos siempre, que vamos mezclando músicos invitados que se van anotando en estas experiencias. Toca el invitado Lucho González, que hace un par de lindos solos de guitarra. Toca Bernardo Baraj, toco también yo los teclados y toca el bajo César Franok. Y sí toca el mismo baterista del álbum anterior, de Claudio, que es Cacho Bernal. Un baterista bárbaro porque a pesar que aquí en Buenos Aires se está lleno de bateristas, muy buenos músicos, muy buenos bateristas, Cacho tiene una cosa muy útil justamente para tocar en la batería, desde la batería, este tipo de ritmos que están tan relacionados con el chamamé, con la música que hay por toda la zona misionera. Esto es una cosa bastante difícil porque a veces hay bateristas que tocan algo folclórico, pero siempre con un acento medio jazzístico. Y Cacho nos lo toca de una manera muy original. Esto permite que hagamos unas lindas bases para que luego cante Claudio y que quede una cosa original y no un mero acompañamiento a un solista. Yo estoy muy contento porque siempre con estas cosas uno aprende un poco más cada día. Y tocando con músicos como por ejemplo Lito Neia, que está haciendo los arreglos de este disco. Y también músicos de la talla de Bernardo Baraj, por ejemplo. Y de César Fronoff, que es un excelente músico. No solamente es contrabajista o toca bajo eléctrico, sino que es compositor y que en realidad tiene un grupo y tiene sus cosas que también es interesante que todo el mundo conozca. ¡Gracias! 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 La música de Claudio me gusta, como en general el género folclórico es algo que me atrae y me siento medio afortunado por el hecho de poder grabar en el sello de Melopea en donde muchas veces se dan este tipo de producciones que tienen que ver con la música nuestra. Creo que lo que más me gusta de esta música es justamente eso, que es algo que nos pertenece a nosotros y que somos los únicos en el mundo que lo podemos llegar a ser. Para mí es un placer participar del disco de Claudio Bustos, conocer esta figura también increíble que es Lito, Lito Neve. Y es la primera vez que vengo a Buenos Aires para grabar un disco y hacer cualquier tipo de trabajo relacionado a música, no solo en Buenos Aires como en toda Argentina. Entonces es mi primera experiencia y yo fui bastante gratificado en ver que es un trabajo de bastante calidad, con cuidado con los arranjos y la calidad de las músicas y de las composiciones. Entonces yo fui muy honrado con el convito de Claudio y creo que el disco también fue muy bueno. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Adorado que la veguis por esa canción con una guitarra y el cariño de un amigo. Ah, corazón, cómo doy tanto amor. Cuando yo me transforme no habrá pájaros que miden mi silbido porque serán igual a mí. Cuando yo fui allá en el pueblo y todo renace en ti, amor, amar, amor, amor, lugar del que nunca partí, que brilla, brilla, brilla. Se fue y se fue arrojándose chavo al tiempo. Lo voy a darme un camino que había darf por esa canción con la antiguaidad en la Patapa.